¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y pues el día de hoy decidí traerles eso. Así que les voy a enseñar toda mi rutina de lectura. ¿Qué hago? ¿Qué no? ¿Cómo están? Soy Mariana y en esta ocasión vengo con mis hábitos de lectura. Lugar para leer. Básicamente, siempre, siempre leo en mi cama. ¿Marca páginas o qué usas? Bueno, la verdad es que no soy mucho de marca páginas. Están preciosos. Lo que yo uso son post-its.